... Tenemos que hablar de noticias de último momento porque anunciaron la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes. Vamos a ingresar inmediatamente a Diario 22.ar. Así lo confirmó el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Esto fue esta mañana. El Ministro de Obras Públicas anunció la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes en el marco del Plan Argentina Grande... ...que será lanzado hoy mismo en el Centro Cultural Kirchner. En declaraciones radiales, Catopodis explicó de qué se trata este Plan Argentina Grande y dijo... ...hoy tenemos una presentación de las 120 obras más importantes en la agenda de obra pública que lleva adelante el Gobierno Nacional. En este marco explicó sobre cuáles serían algunas de las obras que más se podrían destacar. Catopodis hizo hincapié en la región de Alnea. El puente Chaco-Corrientes dijo, hace 25 años que no se hace un puente en la Argentina... ...y es una obra que vamos a presentar en apenas unas semanas en Corrientes y en Chaco con los dos gobernadores. Así lo afirmó el funcionario. Y para finalizar remarcó, este puente le va a cambiar la realidad productiva y comercial a toda esa zona. En noticias de último momento, Gabriel Catopodis anunció entonces la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes. Más información en diario22.ar.